El encarcelamiento del ex senador Arturo Char, dictado por la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante por el entramado para elegir a Ida Merlano en el 2018, o sea, entre otros, compra de votos, refleja la macroestructura podrida del delito electoral practicado por sí los clanes enormes, como el de los Char, pasando por otras grandes empresas criminales político-económicas, hasta el ampla electoral regional y local que agobia al país, que tuerza la voluntad popular y que llega al poder a punta de dolo y de ñeñe política. El caso de Char es relevante por ser miembro de una de las familias más ricas y poderosas del país, en un fenómeno retratado en el libro censurado de la periodista Laura Ardila, La Costa Nostra, que ya salió en otra editorial. El clan Char creció en el Atlántico a punta de politiquería y populismo de la mano de un genio del clientelismo, Germán Vargas Lleras, propietario de Cambio Radical. Los Char, en lugar de construir tejidos políticos a su servicio, como tantos otros millonarios del país, actuaron directamente en política con el varias veces alcalde de Barranquilla, Alex, y el propio Arturo Char como senador. Otros grupos como Sarmiento Angulo, los Santo Domingo, los Ardila y los Gilinski de Semana han preferido cooptar líderes de derecha y partidos, prensa, pero los Char se lanzaron de una al agua sucia de la politiquería y a la par de su imperio comercial construyeron una avasalladora máquina electoral para proteger sus inversiones y mangonear por décadas en esa zona del país. Tan es así que en medio de este escándalo y para continuar en el dominio de todo lo que se mueva, Alex Char es de nuevo candidato y casi seguro alcalde de Barranquilla. El problema no es si Alex no tiene nada que ver con las andanzas de su hermano. Lo que se trata es de comprender que uno y otro hacen parte de una desviada y en este caso delictiva forma de ver la política que les permite comprar votos. Los dos fueron educados por su padre, Fuad, un as del negocio. A sabiendas de las graves sorpechas sobre Arturo, Alex, que hace parte de la misma organización, que tuvo una relación amorosa, Alex, con la propia Aida Merlano, debería renunciar a su candidatura, pero desde luego que no lo va a hacer. Parte de la inmoralidad reside en el descaro, en creer que siempre van a ganar, que podrán entorpecer la justicia y beneficiarse de la impunidad, lo cual no parece ser el caso, por lo menos esta vez con la Corte Suprema, que tiene preso al cuñado de Luis Carlos Vélez, el matoncito de RCN Radio. Detalles del caso. Aida Merlano, además de las compras de votos, dice que los Char recibían coimas y financiaban campañas con plata de la contratación de Barranquilla, en alianzas entre partidos y a punta de clientelismo. Por ejemplo, los Char hicieron alianzas similares con el polémico senador conservador Laureano El Gato Volador Acuña y con el de la U Miguel Amín. De ello quedaron rastros y videos de votantes en Soledad que salían de los puestos de votación trasteados en motocarro y en una esquina se les entregaban billetes de 50 mil pesos a quienes llegaban a votar. Supuestamente, con esos dineros fue elegida Aida Merlano y reelegido el senador, el propio Arturo Char. Sobre eso dijo la Corte Suprema, comillas, dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político. Se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, cierro comillas. Y eso es lo que dijo Merlano, es lo que se sabe, lo poco que emerge a la superficie en medio de tantos años de dominio electorero de los Char, es que la familia ultra rica de alta sociedad aprovechó su éxito, bueno, más bien no su éxito sino su olímpica, para dominar elecciones. Arturo Char dice que Aida Merlano miente y a través de su abogado Cancino, sí, Cancino, el mismo de Uribe y de otros, reclama su inocencia como lo presume la ley, pero la Corte, basada en pruebas objetivas, dicta que la investigación prosigue y que Char será citado a ampliar indagatoria ante la Corte por corrupción electoral y que debe quedar detenido pues en libertad podría afectar el proceso. ¿Se imaginan lo que estaría pasando si el caso estuviera en las manos del fiscal, el archivador? Más allá de lo que suceda judicialmente, para el país la metáfora es incuestionable en torno al delito electoral y los manejos inmorales de la política. Un miembro de la familia política más poderosa del Caribe está entre rejas por clientelismo y corrupción. Uno, entre centenares de rentistas del delito electoral. Esos que en octubre pretenden seguir en las mismas. Ni un voto por la mafia.